¿Qué sientes Mara José de estar nominada? Para mí un privilegio, una responsabilidad y si llego a ganar, pues mucho mejor todavía saber que tengo esa responsabilidad de demostrar día a día el por qué soy la dama del césped. La dama del césped es para María José Flores, una de las conductoras más populares y reconocidas del Ecuador. Periodista, presentadora y constructora, 10 años en el semestre. Gracias a Claro por los premios, son premios que te permiten a seguir adelante, hacer las cosas bien. Ustedes y yo sabemos lo hermoso que es este trabajo, nuestro privilegio y nuestro placer es hacerlo con amor todos los días.